Estamos felices de hoy poder continuar con la capacitación en informática médica, especialmente hoy Historia Clínica Electrónica. Como ustedes saben, el año pasado hicimos la capacitación de todo el personal del Hospital de Puerto Rico en ofimática, justamente para este año implementar la Historia Clínica Electrónica en distintos pasos aquí en el hospital. Y hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Sergio Montenegro, quien nos viene a hablar de la Historia Clínica Electrónica. Él es especialista en informática médica y deseo de Integrando Salud, que es una empresa que brinda los servicios de Historia Clínica Electrónica. Estamos felices de que él haya podido venir a compartir con nosotros sus conocimientos y enseñarnos un montón de cosas importantes, porque la importancia que tiene la utilización de la Historia Clínica Electrónica para la toma de decisiones, para la recolección de datos, para la estadística y para mejorar la calidad de vida y la calidad de la salud de la población. Eso nos permite a nosotros como Hospital de Puerto Rico estar en la vanguardia en el interior de la provincia, en este tipo de implementación de Historia Clínica Electrónica. Así que agradezco de corazón al doctor que ha venido a compartir con nosotros sus conocimientos. ¿A quiénes capacitan? Dentro del sistema hospitalario, por ejemplo. A todos los actores que interactúan con este tipo de sistemas, que son médicos principalmente, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, farmacéuticos, administrativos, administrativos, facturistas, que básicamente son la mayor población de personas que interactúan con este tipo de sistemas y que son los que en general llevan adelante el funcionamiento de la institución. Es un sistema basado en la nube, donde toda la información se almacena a nivel de la nube de internet y eso queda accesible para que se pueda acceder en todo momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo y eso mejora la conectividad entre las instituciones para facilitar un montón de procesos. Como por ejemplo, que no se tengan que imprimir las placas radiográficas, por ejemplo, que inmediatamente ese resultado pueda ser visible por el médico para tomar mejores decisiones, lo mismo con laboratorios y con otro tipo de factores con los cuales interactúa la institución. Muy bien. ¿Hay un sistema informático que se le brinda al sistema de salud, a los hospitales? ¿Es de una empresa privada, es de un programa del Estado? ¿De quién depende? No. El sistema de salud pública acá de la provincia hace muchos años que viene trabajando en un proyecto de informatización provincial, donde hay básicamente dos sistemas. Uno es el sistema de historia clínica única, que es el que recolecta toda la información tanto de los sistemas públicos como privados. Y otro sistema que es el que se instala a nivel de cada efector, tanto de los CAPS como los hospitales de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que se llama RISMI. El acronismo es Red de Información en Salud de Misiones. Yo trabajé mucho tiempo en salud pública, también participé del proyecto, estoy bastante interiorizado del tema, pero específicamente es un proyecto separado al que actualmente me estoy dedicando yo. Y en este caso, de esta capacitación acá en el Hospital de Puerto Rico, agradezco mucho a los directivos por invitarnos y poder intercambiar experiencias sobre los aspectos conceptuales de este tipo de herramientas para que la gente no solamente lo use, sino que lo use bien, que entienda todo lo que le pueda aportar y todo lo que va a facilitar esta herramienta a todos.